Bien, ahora vamos a estudiar en la muñeca de Euler la velocidad lineal de la pinza. Para ello, ya hemos estudiado previamente los vectores de posición de la pinza en la base fija y en las tres bases móviles, 1, 2, 3, que tenemos ahí. El único parámetro de distancia que conocemos es la distancia que hay en concreto entre los orígenes de las tres articulaciones que coinciden, es decir, sistemas de referencia 0 y 2 coinciden con 1, por lo tanto la distancia entre los tres sistemas de referencia hasta el extremo de la pinza punto P es esta distancia A. Los hemos dibujado separados, los sistemas de referencia 0, 1 y 2, para clarificar su movimiento. Bien, pues ahora vamos a calcular los vectores de velocidad a partir de la derivación de esos vectores de posición, pero utilizando las expresiones de sistemas de referencia fijo y sistemas de referencia móvil. Vamos a empezar calculando el vector de velocidad en la base fija 0. Lo que hacemos es derivar respecto al tiempo el vector de posición en la base 0 y le sumamos la velocidad angular que posee esa base fija, que como es fija es 0, por el vector que estamos derivando, sea cual sea, ese segundo sumando va a ser 0. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es derivar respecto al tiempo el vector de posición en esa base fija. Vector de posición, que es el que hemos puesto ahí, derivada respecto al tiempo de las tres componentes, a coseno de alfa, seno de beta, a seno de alfa, seno de beta y a coseno de beta. Ahora, derivamos las componentes aplicando producto de funciones y la regla de cadena en cada uno de los componentes y nos quedará a es una constante, por lo tanto, producto de las funciones derivada del primero, alfa punto seno de alfa por el segundo seno de beta, con signo menos, más la constante a, por beta punto, por coseno de alfa, y la de al seno de beta es el coseno de beta. Hacemos lo mismo con la segunda componente, y nos quedaría a por alfa punto coseno de alfa, seno de beta, más a, beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Y la tercera componente sería la derivada, a por la derivada del coseno, que es menos beta punto, seno de beta. Podríamos haber sacado antes factor común a, que multiplica a todo el vector y nos quedaría a factor común de menos alfa punto, seno de alfa, seno de beta, más beta punto, coseno de alfa, coseno de beta. Segunda componente quedaría a factor común, que multiplica alfa punto, coseno de alfa, seno de beta, más beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Y tercera componente, a que multiplica menos beta, punto, seno de beta. Bien. Ya hemos calculado la velocidad en la base fija. Vamos a calcular ahora la velocidad en la base móvil 1, por ejemplo. En la base móvil 1, como es una base móvil, tenemos que conocer la velocidad de esa base móvil. La velocidad de esa base móvil, la hemos indicado ahí, es justamente 0, 0 alfa punto. Bien, por lo tanto, en esa base móvil, nos va a quedar que la velocidad del punto P en la base móvil 1 se obtiene, sin más que derivar en el tiempo, el vector de posición en la base móvil 1, más, además, ahora sí, sumándole la velocidad angular de esa base móvil, y multiplicándola por el vector que estamos derivando. Y en este caso la sustituimos. Derivamos respecto al tiempo, bueno, sustituiría directamente cuánto es el vector de posición en esa base móvil. es A por seno de beta, 0, A, coseno de beta. Y ahora tenemos que calcular, sumar, sumar, en este caso, el producto vectorial de estos dos vectores. El primer vector es la velocidad angular de la base móvil, 0, 0 alfa punto, producto vectorial por el vector que estamos derivando, que es A seno de beta, 0, A, coseno de beta. ¿Y qué nos queda? Derivamos, derivamos el primer vector, sacamos A factor común al vector, y lo que nos queda, la derivada del seno, es beta punto coseno. La segunda componente se derivó al cero, en la tercera componente, la derivada del coseno es menos, beta punto seno de beta. Y ahora el producto vectorial de estos dos vectores, lo que nos queda, primera componente, cogemos en aspas, cogemos segundas y terceras en aspas, y nos quedaría 0. Segunda componente, cogemos primeras y terceras, y lo que nos queda, multiplicándolas en aspas, y luego el resultado por menos uno, nos quedaría A por alfa, punto, seno de beta. Y la tercera componente, cogemos y multiplicamos en aspas, y nos queda 0. Aquí también, en este segundo producto vectorial calculado, podemos sacar a factor común, y lo que nos quedará es a factor común, que multiplica al vector, primera componente, beta punto, coseno de beta, segunda componente, alfa punto, seno de beta, tercera componente, menos beta punto, seno de beta. Estos dos resultados, obtenidos anteriormente, deben cumplir la expresión, que ya hemos visto anteriormente, velocidad en cualquier base, en este caso en la 0, se puede calcular, a través de la velocidad, en una base 1, sin más que premultiplicar, por la matriz de cambio, de 1 con respecto a 0, que es la primera matriz de giro de Euler. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cálculo, de la velocidad, de la pinza, en la base 2. Para ello tendremos que derivar, el vector de posición, en la base 2, es justamente este vector, pero ahora también deberemos, como es una base móvil, sumarle la velocidad angular, de esa base móvil, multiplicada vectorialmente, por el vector que estamos derivando. Sustituimos directamente, derivamos respecto al tiempo, el vector de esa base móvil, que es sencillo, es 0,0 alfa, y le sumamos vectorialmente, velocidad angular de esa base móvil, pues ahí la hemos calculado, la hemos indicado, es primer componente, menos alfa punto, seno de beta, beta punto, y tercera componente de alfa punto, coseno de beta, multiplicada vectorialmente, por el vector, que estamos derivando, que es 0,0 alfa, y lo que nos queda es, derivada de 0,0 alfa, pues será, 0,0 alfa punto, y ahora el producto vectorial, y el producto vectorial, bueno, perdón, me he equivocado, porque no es un alfa, es un a, vamos a corregirlo, ahora me he dado cuenta, esto es un a, esto es un a, por lo tanto, por lo tanto, la derivada, de a, es 0, y eso sí, el producto vectorial, de los dos vectores, vamos a calcularlo, primera componente, cogemos segundas, y terceras, y las multiplicamos, en aspas, quedándonos, a por beta punto, la segunda componente, nos quedaría, coger primeras, y terceras, y en aspas, y multiplicarlas, por menos uno, por lo tanto, nos quedaría, a, alfa punto, seno de beta, terceras componentes, es coger primeras, y segundas, y multiplicarlas, en aspas, por lo tanto, el resultado, sería, sacamos factor común, a, de la constante a, nos quedaría, a factor común, de beta punto, primera componente, alfa punto, seno de beta, segunda, 0, tercera, bien, pues, también se debería cumplir, vamos a poner, la expresión, la expresión, que nos relaciona, por ejemplo, este resultado, con el resultado anterior, se debería cumplir, lo dejo como ejercicio, es que la velocidad, de la pinza, en, en uno, por ejemplo, si conocemos, la velocidad, de la pinza, en dos, se puede también, justificar, el resultado, sin más, que premultiplicar, por la matriz de cambio, de dos, con respecto a uno, que es la segunda, matriz de cambio, de orientación, de Euler, alfabeta, y también, podríamos verificar, que la velocidad, de la pinza, en la base fija, si conocemos, la velocidad, de la pinza, en la base 2, se puede obtener, también, premultiplicando, por la matriz de cambio, de dos, con respecto, a cero, que dependía, de los dos primeros ángulos, de Euler, alfabeta, bien, eso, se deja como ejercicio, para justificar, los anteriores, y verificar, que se han realizado, correctamente, las operaciones, y por último, vamos a obtener, la velocidad, en la referencia 3, la velocidad, en la referencia 3, la velocidad, de la pinza, en la referencia 3, si obtiene, sin más, que derivar, en el tiempo, la posición, en la referencia 3, y sumarle, la velocidad, en este caso, de la base móvil 3, porque es una base móvil, la referencia 3, multiplicado, por el vector, que estamos derivando, derivamos, el vector, el vector, está aquí arriba, es, 0,0, es un vector constante, sencillo, por lo tanto, su derivada, va a ser nula, y lo que tendremos, ahora, es que sumarle, además, el producto vectorial, de la base, de la base móvil, que es la base móvil 3, vamos a copiar, cortar y pegar, este resultado, a ver si, si nos deja, este resultado, y sigo operando, por el vector, por el vector, que estamos derivando, que es un vector, 0,0, la derivada, esto es, 0, un vector nulo, y lo que vamos a calcular, es directamente, el producto vectorial, de esos dos vectores, primeras componentes, pues, cogemos, segundas y terceras, y las multiplicamos, en aspas, quedándonos, a que multiplica, a, alfa punto, seno de beta, seno de gamma, más beta punto, por coseno de gamma, segundas componentes, segunda componente, cogemos, primeras y terceras, y las multiplicamos, en aspas, y con signo, negativo, por lo tanto, menos, a que multiplica, estamos calculando, segundas, por lo tanto, primeras, vamos a repasar, el cálculo, la primera componente, era coger, segundas y terceras, bien, y ahora, está bien, estaba repasándolo, y ahora vamos a calcular, la segunda componente, cogemos primeras y terceras, ahí estaba equivocándome, primeras y terceras, mentalmente lo estaba haciendo mal, y multiplicamos, en este caso, en aspas, quedándonos, primeras y terceras, quedándome, a por, menos, alfa punto, seno de beta, coseno de gamma, más beta punto, seno de gamma, y en este caso, con signo negativo, por lo tanto, este signo estaba bien puesto, bien, y la tercera componente, escoger primeras y segundas, y multiplicarlas en aspas, lo que nos queda es cero, podemos ver que, en este caso, vuelvo a escribir el resultado, sacando factor común a, lo que nos queda es factor común d, alfa punto, seno de beta, seno de gamma, más beta punto, coseno de gamma, segunda componente, pues cambiamos el signo, y a las dos sumando, sería alfa punto positivo, seno de beta, coseno de gamma, menos beta punto, seno de gamma, este es el componente cero, bien, de igual forma, vamos a, dejo como ejercicio comprobar, que, por ejemplo, existe una relación, de la velocidad de p, en la referencia, en la base fija, si conocemos este, resultado en la base, móvil, sin más que, premultiplicar, por la matriz de cambio global, de la muñeca de Euler, o bien, también, si conocemos la velocidad, en la base 2 móvil, premultiplicando, por la matriz de cambio de 2, con respecto a 0, que dependía, de las dos primeras articulaciones, o bien, si conocemos la velocidad, en la base móvil primera, premultiplicando, única y exclusivamente, por la matriz de transformación, de Euler, la primera, giro en torno al eje z, de un ángulo alfa, y, bueno, por contra, también, se podría calcular, y demostrar, cuánto vale, la velocidad, lineal, en este caso, de la pinza, en la referencia 3, y conocemos la velocidad, en la referencia fija 0, sin más que, premultiplicar, por la matriz de cambio de 0, con respecto a 3, que coincide, que es igual a la inversa, de 3 con respecto a 0, inversa, que coincide, en este caso, con la transpuesta, en la métrica Euclidea, bien, bien, pues eso es todo, gracias por todo.